¡Hola amores! Hoy como podréis estar viendo en el título voy a poner a prueba hacks virales de TikTok y esta vez los hacks van a ser del pelo Ya sabéis que me encanta poner a prueba hacks para ver si realmente funcionan y salen las cosas como las ponen en el vídeo o si simplemente es todo mentira o a mi no me ha funcionado y si os apetece que haga otro vídeo de este estilo pero con hacks de maquillaje me lo podéis decir en los comentarios hago un pequeño inciso para avisaros de un mega sorteo que estoy haciendo en Instagram de un iPhone 12 y 5 pares de zapatillas a elegir cierro el inciso y ya os dejo con el vídeo No lo parece pero ya estoy preparada para poner a prueba los hacks, vídeos virales de TikTok y no tengo vergüenza haciendo un vídeo poniendo a prueba cosas del pelo con estos pelos en mi defensa diré que para el último hack me lo tengo que lavar porque tiene que estar húmedo entonces, entonces pues me lo voy a lavar después cuando termine de grabar el resto de hacks y estoy así despinada porque me tengo que peinar ahora entonces bueno no pasa nada ¡Vamos con el primer hack! Este vídeo como habéis visto es para ver si te quedaría bien el flequillo yo la verdad es que sé que me queda fatal porque yo tuve flequillo en una época y ahora viéndome en el espejo que lo tengo aquí abajo por eso igual miro hacia abajo me he dado cuenta de que yo realmente sí o sea a ver es para ver si te quedaría bien el flequillo el recto ¿vale? no este que yo tengo así como desfiladito que es bueno no sé cómo se llama entonces se supone que según este TikTok lo que hay que hacer es los... tengo horrible, o sea es que fatal ¿eh? el pelo increíble o sea es que no tengo vergüenza pero bueno lo que tenemos que hacer es agarrarnos un moño a primero coleta ¿vale? el siguiente paso es coger un mechón de pelo de la coleta que yo... a ver... claro y este lo tengo corto ¿y cómo lo hago? es que tengo muchos problemas en este momento porque claro aquí tengo una capa más cortita pero que no me llega para hacerme el flequillo y la capa que tengo más... a ver yo así la cojo de aquí y la paso hacia adelante no es que es muy larga para hacer el flequillo tienes que tener una medida de pelo justa o sea no puedes tenerlo ni muy largo ni muy corto tiene que ser vamos justísima la medida de pelo para poder hacer esto voy a intentar llevarlo a cabo agarrando lo que es el pelo más así ¿vale? y como va a ir un moño ahora pues no pasa nada la verdad que yo no veo la manera de que esto vaya a quedar bien pero bueno yo lo intento ¿vale? entonces ahora con el resto del pelo vamos a terminar bueno a hacer el moño ¿vale? directamente para camuflar un poco el apañito este tenemos nuestro supuesto flequillo el cual ha quedado evidentemente súper natural así que voy a encender la plancha para intentar darle forma y que dé el pego la verdad es que esto... bueno ojo que he visto desde abajo yo ahora que lo veo lo estoy viendo desde abajo y parece real ¿eh? en plan... para fotos esto funciona os lo juro desde arriba no y sobre todo si tienes el pelo blanco o mechas como yo porque la chica lo tiene entero rojo y no se nota pero yo lo tengo con mechas entonces se nota muchísimo ay no, no, yo no quería hacer esto o sí no, no, la verdad es que no quería estar haciendo esto no sé cómo se peina un flequillo falso es que me creo que estoy en los años 70 no, no entiendo ¿por qué he hecho esto? ay que soy tonta ay no veo nada me estoy poniendo súper nerviosa es que no sé por qué he hecho esto ay qué horror es que tengo... evidentemente y creo que este sería el resultado no veo nada porque tengo el pelo un pelín largo la idea no está mal ¿eh? o sea lo que pasa es que creo que me fallan... a mí me falla mi ejecución o sea yo no sé si es la medida de mi pelo que puede ser... que no sé peinar un flequillo que también puede ser... a ver este lado me ha salido muy mono lo que pasa es que se me parte ¿sabes? en plan... quiero que sea uno si no me muevo lo tengo ese sería el resultado del primer tip que la verdad es que no veo absolutamente nada pero a ver yo creo que más o menos funciona o sea si tú no me ves esta parte de aquí el objetivo de este hack creo que no es ir así en plan por la calle que oye adelante creo que simplemente pues antes de cortarte el flequillo que es un cambio bastante radical y que te cambia por completo la cara os lo digo por experiencia una no muy buena por cierto para que veáis... me estoy moviendo no veo nada bueno lo que estaba diciendo es que antes de cortarte el flequillo que obviamente de eso la realidad pues cambiará un poquito pero para hacerte una idea antes de cortártelo creo que puede funcionar así que le voy a dar así que apruebo este tip el siguiente tip es para hacernos el siguiente hack es para hacernos una coleta que obviamente pues cuando tú haces una coleta y no tienes el pelo excesivamente largo como me pasa a mí ahora que estoy como en el proceso la coleta pues obviamente no se queda larga porque no tienes el pelo largo evidentemente y con este truco se supone que vamos a conseguir hacer una coleta visualmente más larga entonces como ya habréis visto es muy sencillo hay que hacer dos coletas simplemente y voy a ello voy a coger como lo que yo me haría normalmente que es esta coletita de aquí vale y ahora necesitamos otra goma para hacer una segunda coleta sin coger la de arriba y la voy a subir hasta donde termina la otra que ya os adelanto que creo que a mí con este pelo no sé ves no se va a notar absolutamente nada yo creo o sea en plan que no va a quedar bien quiero decir vale ¿qué es esto? por favor evidentemente queda horrible o sea no entiendo creo que tengo el peor tipo de pelo para hacer este vídeo o sea es un fracaso absoluto mi pelo es cero dominable o sea te lo juro mirad como queda o sea se nota que llevo dos coletas a la chica no se le nota que lleva dos coletas ah no sí sí se hace dos coletas sí claro que bajo mi punto de vista la verdad que queda horrible o sea en plan igual si lo pones así de perfil un poco en plan no pues que ni así o abajo del todo tampoco a ver voy a intentarlo y luego al final también se ve la coleta bueno con el pelo mejor ese es el peinado que yo me suelo hacer porque parece que lo tienes más largo o sea sería como la optativa a lo anterior que a mí no me ha funcionado así que yo no apruebo este hat pero igual es mi tipo de pelo que ya habéis visto que los mechones se me separan mucho lo habéis visto en el flequillo e igual es por eso pero a mí este tip no me ha funcionado así que voy a coger mi mechón de pelo y voy a humedecerlo una auténtica cutre o sea es increíble una vez que tenemos el mechón húmedo lo que vamos a hacer es coger los dos dedos a la altura que queramos supongo y hacemos así un rulito y ahora lo vamos a pasar por detrás para enroscar no estoy segura de si se ve pero bueno en el vídeo se ha visto bastante bien así así ahí hasta que nos quede un pelín y ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo en plan cogerlo con los dedos y pasarlo y apretar y tenemos que esperar a que se seque como simplemente estaba húmedo pues tampoco va a ser mucho tiempo y mientras tanto voy a hacer el otro este hack en realidad creo que es de los más virales y de los más antiguos pero yo nunca lo he probado y me hacía mucha ilusión que es hacer un rizo con un lápiz bueno con cualquier cosa que tenga esta formita yo he escogido una brochita de ojos porque es de madera que la verdad que no tengo lápices tengo portaminas y bolis que son todos de plástico así que no quería que se me derritiesen en el pelo que me da miedo que se me derrita porque yo creo que eso es madera pero no estoy segura la verdad igual es plástico no lo sé este es que estoy segura de que os lo sabéis vamos a coger un mechón de pelo y vamos a enroscarlo en el lápiz una vez ya tengamos esto hecho voy a pasar la plancha y a rezar para que no se me queme para que no se me derrita la verdad es que no tengo ni idea de cuánto tiempo hay que tenerlo pero está calentito el pelo así que voy a soltarlo no me lo creo no se me ha quemado nada no se ha derretido nada así que puedo respirar tranquila y este sería el rizo a ver no ha quedado muy bonito la verdad es un rizo muy David Bisbal ¿sabes? que muy pocas cosas tiene la suerte de que esto le quede bien yo evidentemente no soy una de ellas de todas formas voy a intentar hacerlo otra vez para ver si me queda diferente la forma o me queda igual vale a ver voy a dejarlo ahí más o menos a ver si dejándolo un poquito menos se le hace un rizo más bonito y la verdad es que no con este la verdad es que tengo sentimientos encontrados porque funcionar funciona no me parece práctico porque me parece muy tedioso sobre todo si tienes mucha cantidad de pelo como es mi caso y a mi un rizo así tan marcadito para mi personalmente no me gusta entonces no es algo que yo utilizaría no me parece práctico pero bueno aquí estamos para juzgar si funciona y funciona funciona así que le damos una prueba creo que será de quitar este otro rizo así que voy a ello con este me pasa un poco como con el anterior o sea funcionar funciona no lo veo muy práctico es que el rizo queda muy raro porque claro de aquí está completamente listo luego aquí es como un giro muy brusco me ha dejado el pelo como súper súper así ¿sabes? como súper seco si me tengo que quedar con uno de los dos me quedo con este porque me parece que han quedado más bonitos que estos esto parece no sé algo muy raro igual es porque mi pelo está decolorado y no queda tan bonito la verdad porque parece un poquito un estropajo así que este bueno funciona funciona pero juzgad vosotros y vosotras pismas este último lo he grabado un poquito diferente porque era bastante tarde ya pero como ya os he contado durante el vídeo me lavé el pelo y aquí lo dejé secar un poco natural para que estuviese húmedo pero no mojadísimo y básicamente estoy haciendo lo del vídeo que tampoco sé muy bien cómo se hace creo que es simplemente ir enroscando el pelo en la tira de la bata o sea muy random todo la verdad y como no sabía muy bien el orden o para qué lado iban 100% los mechones pues lo hice un poco aleatorio en plan pues uno hacia atrás otro hacia adelante y así pues iba yo girando roscando hasta que tuve pues todo el pelo aquí veis la perspectiva de la otra mitad de la cabeza que creo que se ve un poquito mejor que básicamente hice lo mismo una vez que ya lo tenía sequé un poquito el pelo con secador porque lo tenía bastante húmedo y si me ven mis padres me matan y una vez que ya lo tenía menos húmedo me fui a dormir mi ordenador ha decidido no reconocer el clip en el que me estoy quitando el peinado pero pasé una noche horrible así que dije por favor por mis narices este hack lo tengo que salvar entonces como estaba grabando otro vídeo ese mismo día pues aquí podéis ver el resultado del pelo que la verdad quedó bastante bonito pero bueno el tip funciona no es muy cómodo dormir con él pero le damos el aprobado así que nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo podéis dejarlo en los comentarios que ahora ha sido vuestro hack favorito y poquito más que también podéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y recordad que nos vemos la semana que viene que además os traigo un vídeo que creo que os va a gustar espero que os guste muchísimo así que nada nos vemos la semana que viene y que os quiero mucho chao